Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, yo estoy aquí con mi amigo Josh Habéis oído hablar mucho de Josh en los vídeos Muchas veces he dicho, bueno, estaba con mi amigo Josh O esto me lo ha regalado mi amigo Josh Entonces, aquí lo tenéis Mi amigo Josh, que me ha hecho Estas preciosas ondas al agua Y hoy vamos a contestaros el tag De Beauty Escenario O algo así Yo no he visto el tag, lo ha elegido Josh Entonces, no me he visto las preguntas Pero bueno, ya os iremos contestando Primera pregunta Tienes que deshacerte de todas tus bases de maquillaje Y si solo puedes quedarte con una de gama baja Y otra de gama alta ¿Con cuál mantendrías en tu cajón? A ver, de gama alta me quedaría con la Face & Body de Make Up For Ever Que es mi favorita Porque me deja la piel muy bonita y no es muy pesada Es mi Face & Body favorita Y el problema de gama baja Ahora viene la cosa ¿Qué maquillaje tengo yo? A ver, de gama baja no Pero lo considero gama media Dejémoslo ahí La Match Master de MAC Que me gusta O sea, es gama media No es carísimo Es normal Normal no es Me quedaría con la Match Master de MAC Porque también puedo trabajarla bien O sea, se puede jugar bien con ella Segunda pregunta Tienes una entrevista Y la entrevistadora tiene los dientes manchados Con barra de labios ¿Se lo comentas o pasas del tema? A ver, no se lo comento en plan Oye, tienes nalga aquí Hazte así O sea, hazte así No le digo eso Pero sí A lo mejor Le dejo ver O sea, le dejo caer Agua en plan En plan así O sea O sea O me mancho y me limpio Para que ella piense que Claro Es que puede Es que A ver En realidad puede pasar Claro, puede pasar A lo mejor me mancho Muchas veces cuando veo Que alguien se está limpiando Que se ha manchado Yo pienso Me habría manchado yo también Y automáticamente Hace lo mismo Entonces No sé Dejaría aclarar que algo No haría leería así En plan O sea No Pero O sea Que se limpia O a lo mejor Depende de la entrevista Me quedo calladito Ahí tan fina ¿Te imaginas que no le chuga ahí? Pues tampoco Un trozo de orejano No De fea pregunta Hoy no estudié Y necesitas un empujocito ¿Qué barra de labios Te pones Para sentirte Una belleza? Cualquiera Mi amor Colores fuertes Algún rojo Algún rosa potente Esos colores Que me animan Ahora mismo Estoy muy con el Flat out Fabulous De los mate Yo creo que un color así Que eso es que te da una alegría O Eso de efecto Un rojo Un rojo Siempre te cambia la cara Entonces Un labial rojo Cuarta pregunta Si volverías a ser Un adolescente Si volvieras a ser un adolescente ¿Qué cambiarías sin duda Con respecto a tu corte de pelo Y al maquillaje que llevabas? Espérate Ahora viene lo mejor Si no me seguís por Instagram Vale He puesto ayer en Instagram Una foto mía De cuando tenía 13 años Y una de ahora Con 25 Que ellos os la van a poner ahí Yo si pudiera Si fuera como nada En plan Voy a visitar a mi yo del pasado Le diría Mi hija de tu madre ¿Qué coño haces en tu cara? No te pongas sombra azul No salgas con la calle Con el pelo mojado O sea Hazte las cejas No cuesta nada Pinsarte las cejas Aquí en el centro Si no me seguís No me seguís por Instagram Lo dejo aquí Tenéis también el de Josh Podéis pasarlo allí En Instagram Y ver la foto De cuando tenía 13 años Y como eran los 13 años Entonces yo creo que a esa niña Le diría de todo 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 Fea Enciérrate Fea ¿Qué haces? Que sales un poquito mal Pero bueno Muy triste Quinta pregunta ¿Le pides a tu peluquero Un corte Pix Por los hombros? Por los hombros ¿Y cree que le pides un corte Tipo pixi? Tipo chico A Sonríes Te vas Y llamas a tu madre histérica B Te pones a llorar en la silla C Te quejas al encargado Y pides que te vuelvan el dinero ¿Dinero? Dinero El dinero es lo menos Yo creo que le cojo la tijera Te quema la tijera Ahí lo mato A ver Ya me ha pasado De ir a la peluquería Y decir Cuéntame Cuéntame Esto Y cuando Me he dado cuenta Ya tenía la tijera aquí Esto ya me ha pasado Pero No sé Pedir el dinero no Cuando me ha pasado He pagado Y me he ido Entonces yo creo que es eso Soy educada Vería en mi cara Que no estoy contenta O sea Vería en mi cara Esta vena de aquí Y esta O sea Vería eso Pero pagaría Y me iría Ya había visto voodoo en casa Con su nombre Y cosas así Me pagaría y me iría Así Sexta pregunta Tus amigos te sorprenden Con una escapada de cuatro días Por la ciudad Tienes una hora para hacer la maleta ¿Qué paleta me sirve para tu elegirías? Yo soy muy de neutrales para todos los días Y eso un poquito de eyeliner Entonces ahora mismo Mi paleta Que estoy utilizando muy mucho Es la nueva de Zoeva La Neutrally Yours O algo así Sí Esa paleta me gusta mucho Porque tiene sombras duocromo O sea Está bastante bien Entonces ahora mismo Me cogería esta paleta Y ya está Siete Han robado en tu casa Y uno de tus cafones está revuelto ¿Qué producto desearías que estuviera en su sitio? Que te han robado Y una cosita que te da mucha pena De maquillaje supongo Sí De lo que será de maquillaje Es que si entran en mi casa Es que si entran en mi casa Es que si entran en mi Yo creo que tiraría por lo más caro Porque a lo mejor O alguna cosa de edición limitada Es que las ediciones limitadas de MAC Me matan Entonces supongo que algún iluminador El de Kevin El de Kevin Bueno el de Kevin fue el primero que pensé Porque es el más caro Y seguramente si me roban lo que sea No volvería a comprarlo Ni de caña Porque son 60 euros O lo que sé O alguna cosa De colección de MAC Seguramente el de Kevin Venga el de Kevin Si yo abro el cajón y ese iluminador no está ahí Y pero en tiro de todas formas posible Ocho Le prestas un producto a una amiga Y te lo devuelve en condiciones lamentables A ¿Es una amiga? Haces como si nada hubiera pasado B Le pides que te compre uno nuevo C Le hace lo mismo el próximo día No soy rencorosa ni vengativa O sea no soy una bruja mala Y si es mi amiga O sea si es mi amiga Yo supongo que si le dejo algo mío Es que confío en ella Si hace algo así Yo hablaría con ella O sea no me enfadaría No le juraría la muerte Ni mala suerte En sus próximas vidas Como las de la gitana Casi no lo han hecho hoy No haría eso Pero sí que diría que Oye Te he prestado esto Porque tengo un poquito más de atención Y en todo caso A lo mejor no le prestaría nada más En plan aviso Que quedara como solo aviso De que no me ha gustado Pero hablaría Si es mi amiga Tengo libertad de coger Y decirte Mira Josh Tu peinada no me gusta Guapo Pues de esas cosas Tienes libertad De hacer O me ha roto la barra de labios Esto Esto sí Lo hablaría O sea sería hablar De todo Comenzando Pues ya está Ya está Ya está Ah Eso se está casal en el video No es muy largo No pero está bien O sea está bien Me ha hecho pensar En las cosas Que no quiero perder O mis amigas Que vean los videos Que no estropeéis mis cosas No me toques sus cosas Tendréis charla Y bueno es eso Tenéis por aquí Las redes sociales De Josh Josh Fernández Mi amigo Que siempre Los comento Los videos Y todo lo mío Si queréis Talkearme Que también Lo tenéis aquí abajo No me importa Que me stalkeéis O sea no me importa Para nada Aquí debajo Tenéis la caja de información Espero que os haya gustado El video Y ya nos vemos en el próximo Chao Chao Sometimes Y ya nos vemos en el próximo